Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer draguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montas Y dar los colores de la tarde Sentir mis pies laranando en la playa Y lo dulce de la carne como un beso de nace Y sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Te debo canciones y alegría ¡Ay! 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 ¡Gracias! Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces fuera tanto Y a pesar de menos pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque el no se apara siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y alegría ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces fuera tanto Y a pesar de menos pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay! A ver, esa palma se va subiendo ¡Vamos, eh! ¡Vamos, madre, chata! ¡Vamos, que sube! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, que se acaba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces fuera tanto Y a pesar de menos pesares Siempre hay alguien que nos quiere Si aún hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La carretera! ¡Ale, saldamos! Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde tu última gloria, por las calles de la vida La sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, parte amargo mal cejado Y un canto dentro del pecho me está llorando, llorando Cuando yo fallo en agua y yo no sé ni cómo ni cuánto Y es la madre de contarte lo mucho que hay en mi oración Serás tú que socha la viga, hay una cruz de madera El canto está calentando y aún bailan las letras de marreras Un baño en las letras de marreras, cuando este cielo estrenado Cuando me comunican los fondos con el viento y el sallallón Y a no venir bajo la noche Sobre la espuma del río En las alas de un ocho Pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuánto Y en Ramada le contarte Lo mucho que hay que llorar Lo mucho que hay que llorar Y en esta época del año Se convierte en toda la Argentina Porque debe haber gente de todos lados No vamos a empezar a nombrar O si vemos después al final Porque si no se va a hacer largo largo ¿O no? Del sur, del norte, del este o del oeste Ustedes saben Que a mí Me encanta este tipo de espectáculos Y lo que más me gusta esta noche Es la diversidad de artistas Que va a haber arriba de este escenario Como somos muchos vamos a tratar de ser breves Concisos pero que todo el mundo se vaya contento Así que antes de rebolear el poncho Si me permiten Vamos a hacer parte de mi último disco Le escribí una canción a mi pueblo Que puede ser el pueblo o la ciudad De cualquiera de ustedes Que seguramente Cada vez que se sienten mal Sigue siendo su lugar de abrigo Donde está la gente que quieren Ese lugar donde vuelven a ser Lo que siempre fueron Donde no hay que ponerse ningún tipo de máscara Prendanme la guitarra maestro Porque si no Misionero el amigo Así que un... ¿Hay gente de Misiones? ¿Está sonando ahí? No está sonando la guitarra ¿Vamos acá al público a bailar? Sí, cómo no ¿Que salga el público a bailar? ¿Es hijos? Tengo preparado algo espectacular Para que bailen el final Bueno, me parece que no está sonando ¿Cantamos otra cosa? ¿Eh? ¿Escuchan ustedes? ¿No, no? Algunos dicen que sí Otro que no ¿A quién les creen? Ahora sí Ahí vamos, ¿eh? Cuando me siento triste Vuelvo a mi pueblo Para duelo De lo que no fue Cuando sé Ya estoy De llegar No recuerdo Lo que voy a olvidar Cuando viste Tiene este encuentro Que es capaz De borrar Tanto mal Hubo un dolor Que al ser Si volvió No recuerdo Nada más Fuebo en mí Que tienen Tus estrellas Miro el cielo Y cada vez Más 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 Vuelvo por ese tiempo sin tanta brisa Por las noches en que me dormí Mirando al techo de mi habitación Mil bichitos de luz que atrapó Mi alma de niña por los aldíos Donde yo me donaba la piel Para una vez de buen corazón Me ofrecía alguna ilusión Vuelvo en mí que tienen tus estrellas Miro el cielo y cada vez más bella Nada de ser lo que he sido hasta el fin En tus estrellas yo quiero vivir Ay, pueblo mío que tienen tus estrellas Te dejó tanto y no me olvido de ya Cada vez de lo que pido hasta aquí Ven, buscate Yo quiero vivir En tus estrellas yo quiero vivir En tus estrellas yo quiero vivir ¡Gracias! 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 Y el vecindario de compañía de Siente, Natalia María Vandaruti. El vecindario de Siente, Natalia María Vandaruti. El vecindario de Siente, Natalia María Vandaruti. 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 ¡Gracias! 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 En noches primadrales Al reflejo de la luna Dibujar la laguna Cantaba en mis madrigares Aprendi en los quebrachar Pasar la vida cantando Y mi cuarto sin recanto Cuando el dejan los parales ¡Arriba, no, arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiro el pueblito floridor Rincóncito Abandonando Enfocando mi pasado No jamás te olvidar Mientras viva Llevaré Como un recuerdo querido Porque en el dejan los quebrachar ¡Gracias! 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 A ver si le ponemos más pilas a Pukai ¿Se animan? ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A Pukai! A la dos! A la tres! Color el carne ¡Gracias! ¡Gracias!